Es una recopilación de lo principal de mi obra escrita, son más de 2.200 páginas más o menos. Los temas son muy variados. ¿Quién es? Desde crónica política, ensayo e interpretación de lo que es el Perú, hasta historias tipo reportajes grandes. Yo me identifico con esta ciudad. Miraflores es la calle donde yo jugaba pelota en los años 50. He tenido aquí muy buenos amigos, he tenido varias experiencias. La parte de la lectura es algo que nos va a ayudar a que tengamos una sinapsis neuronal dinámica. A través de una cosa que se llama letras, encadenadas rítmicamente una con otra, que yo veo, que yo leo, mi cerebro con esas imágenes, con esas frasecitas, con esas faladuritas, va construyendo imágenes y va construyendo escenarios en el cerebro. Es una persona que ha dedicado muchísimo al Perú. Podríamos decir que es un bilbaíno, miraflorino a la vez, ¿no? Que aporta mucho a la comunidad. Nosotros tenemos un programa que se llama Miraflores Lee, donde siempre queremos que las personas en general puedan tener acceso a la lectura, que esto sea un producto que esté al alcance de todas las personas para ser mejores ciudadanos. Y de hecho, la presentación de libros como estos ayudan a tener en esa línea el desarrollo y una mejor cultura para los ciudadanos miraflorinos y no miraflorinos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!